...al acto oficial en conmemoración del 203 aniversario de la Declaración de la Independencia de nuestro país. Se encuentran presentes en este acto el señor Intendente Municipal del Partido de Tres Arroyos, Carlos Alberto Sánchez, acompañado por su esposa, Ana María. Señores Secretarios, Subsecretarios, Directores, Coordinadores y Delegados Comunales que componen el Departamento Ejecutivo Municipal. El Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Tres Arroyos y Concejales de los distintos bloques que lo integran. Autoridades Consulares, Señores Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Jefe de Gabinete del Instituto de Previsión Social de la Provincia, el señor Pablo Carrera. Señores Cuerpos de Consejeros Escolares, Señores Inspectores de Enseñanza de las Diferentes Ramas de la Educación Estatal y Privada. También nos acompañan, señores directivos, profesores y alumnos de establecimientos educativos, locales con sus respectivas banderas, entre ellos, Escuela Primaria Número 1, Escuela Primaria Número 3, Unidad Académica Ex Colegio Normal Superior, Escuela de Educación Secundaria Técnica Número 1, Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, Jefe Número 1962, Nivel Secundario. Autoridades Policiales, Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, Escuela de Enfermería Isabel Ridao, Grupo Scout Tomás Santa Coloma, Miembros de las Agrupaciones Tradicionalistas, Cas Fortín Machado, Integrantes de la Agrupación Ex Combatientes de Tres Arroyos, Roberto Reducindo, Biblioteca Ingeniero Luis Meister, Comisión de Colectividades de Tres Arroyos, Guardia Real del Club Español, Rotary Club Tres Arroyos, Rotary Club Tres Arroyos Libertad, Los señores Presidentes e Integrantes de Sociedades de Fomento, Juntas Vecinales, Invitados Especiales, Medios de Prensa, Público en General. Para dar comienzo a este acto, invitamos a todos los presentes a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Música Música La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo